¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro día más a la revisión de Masterchef, que ha iniciado con gatadas y más gatadas y más gatadas. Para que no se malacostumbren. ¿Y en qué ha consistido la gatada de Masterchef, la prueba de esta semana? Pues la bonita gatada, ¿no? La caja misteriosa, Karen. Pues no, yo creo que la gatada fue mandar a Ernesto a eliminación, a reto de eliminación directamente, porque pobrecito se quedó como niño nuevo en primaria. Pero que tal que estás sacando el estrés haciendo ejercicio con todos los que se encuentran en la cocina. Oye, pero qué mala onda que no lo escogieron. O sea, que tenía ingredientes súper padres y no lo escogieron. Ay, tienes razón, porque tenía el vino blanco y el vino blanco para dar ahí saborcito a los... sobre todo al conejo. Ay, mira. Sirve para todo. El reto era nada más y nada menos que la caja misteriosa, que te ponen una serie de ingredientes secretos, que nadie sabe, y tenían que hacer parejas de tres y combinar, pues, eh, proteínas. Sí, eran hacer... ¿Parejas de tres? ¿Parejas? ¿Parejas de tríos? ¿De tríos? Hacer un trío. Hacer un trío. Toma, dos, tres. Pues sí, el reto era la caja misteriosa, que consistía en hacer tríos, parejitas, así como tríos. ¡Ay, lo bueno! Caben dos, caben siempre tres. Y... ¿Por qué una pareja es un trío? ¿Un trío o no hay tríos de parejas? ¿Una triada? Claro. No sé por qué esta gente que son cuadriculadas y no han hecho un trío en su vida. Pues, chico, probad otra cosa. Ya serían poliamos. Pues sí, forman tríos donde tienen que combinar diferentes ingredientes. Sorpresa que tienen, que sería... Bueno, había varias cajas misteriosas. Una de ellas era el venado. Había conejo. Exacto. Sí, pero había que formar proteína. Proteína guarnición. Y salsa. Y salsa. Sobre todo la salsa. Es que a uno les tocó proteína solamente, a otro les tocó verduritas por ahí para hacer una salsa, y a otro les tocó nada más como condimentos para darle olorcito. Y ahí estaban cocinando. ¿Y nosotros qué vamos a cocinar aquí, chicos? Uy, yo voy a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Él va a juzgar. Yo voy a juzgar. Quién gana. Yo, la verdad, voy a preparar un ceviche de guerrero de verdad. Una atacada. Una atacada que me di. Mira, se me saltó la vena de la frente porque, la verdad, vi ese ceviche que hizo Laura Boz y dije, es un ceviche de guerrero. Eso es peruano, es muy rico el ceviche peruano, pero era más tirado a eso. Y aquí vamos a hacer un ceviche de guerrero de verdad. Como ya dije, vamos a utilizar, en este caso, robalo. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene un poquito más de sabor. Lo robaste de una tienda. Ay, chiste viejo. Vamos a agregar camarón. Vamos a agregar puré. Y bueno, aquí están todos los ingredientitos de Mega Más. Saladitas. Patrocínanos. Y vamos a acompañarlo con una rica agua de coco natural de corteza y palma. ¿De dónde es esa agua? Esa es agua de guerrero, ¿eh? Porque yo vengo, yo vengo, literal, con la camiseta puesta de guerrero. No, pero... Así que esta viene directito desde Tapas y Guatanejo. Pero hay que probarla, yo la quiero probar. Sí, sí quisiera. A ver si está bien. Ay, mira, estoy ya poniendo sus velas aquí. Claro, yo tengo sed. Ya no tienen sed. Pero son, este, fancy. ¿Y tú qué vas a hacer? Es lo que les sirvo agua. Yo voy a hacer un arroz con leche. Obviamente yo sé que es una receta muy sencilla, pero el arroz con leche es una manera de hacer. Yo no sé hacerlo. Es que se hace de muchas maneras. Es un postre muy mexicano, ¿verdad? Es un postre muy... ¿O de dónde vendría el arroz con leche? Pues yo en mi tierra es muy típico. Y en el norte sobre todo se hace, pero al final se gratina con caramelo y se quema con el soplete. Justo hay diferentes maneras. Acá se hace mucho con leches. En España seguramente se hace con un poquito de mantequilla y crema para montar, pero pues hay diferentes maneras de hacerlo. Pues vamos a ver cómo nos queda. Y yo voy a cocinar el plato estrella por naturaleza, que es cuando estás de crudo, no tienes ganas de cocinar o no sabes, como es mi caso. Vas al oso, agarras una pizza y la tuning, como si fuera un carro, la tuneas un poquito. Le pones un huevita encima, un poquito de quesito, la calientas en el microondas y en una... En 20 minutos o menos la tienes hecha. Y yo pues solamente voy a estar probando, voy a estar viendo qué están haciendo. Viendo de lejos. Y voy a ver... ¿Quién gana? A ver qué juzgo. ¿Quién gana de lejos? Porque Luis es el único hecho. O sea, nosotros no sabemos. Fury. Ahorita vamos a ver qué hacen. Bueno, ¿quiénes sois? Yo soy Sergio Velasco. Yo soy Luis Baez. Yo soy Marieta Mayor. Yo soy Karen Elizalde. Y esto es... Y pues nada, vamos a cocinar. Pues a cocinar, chicos. Y mientras yo les platico que todos estos equipos tenían una segunda caja misteriosa que ya abrieron a finalizar esta primera parte. Y bueno, a uno les tocó pollo y a otro les tocó camarón. ¿Qué tienen que hacer con eso? Una croquetita. Una deliciosa croquetita. Tenían que triturar sus saladitas, ponerle ahí el pan molido. Y bueno, una croquetita con que se hace, con harina también, con huevito. Pero es como empanizar, ¿no? Nada más dándole la forma. Y así, ¿cómo la hacen? ¿Tienes otra tabla? Solo tengo esta. ¿Y qué vamos a hacer? Va a haber contaminación cruzada. Cuidado, señora. Exacto, porque... ¿Solo la necesitas tú? Pues úsalo tú primero. No, de hecho, yo ya por eso corté previo esto. Nada más serían las verduras. Cortarlas, picarlas. ¿Cuál lo está haciendo caras allá? Pues mira, tengo un truco, un truco súper sencillo. Corta lo que necesites, lo lavas y lo vuelves a usar. Ah, eso ya lo hice. Por eso ya está aquí. Mira Sergio, ya terminó. Pero yo ya casi la tengo. Yo ya casi la tengo, chicos. Ya terminó su pizza. Bato mi huevecito, le pongo un poquitito de sal, un poquito de jamoncito que tengo extra, porque es muy pobre la pizza. Esto se ve muy rico. Y... Y qué mal. Ya me está desconcentrando, chef. Yo no estoy haciendo nada. Me está desconcentrando. Me está boicoteando. Después, si no funciona, me dice que es mi culpa. Mire, eso comeche de Bernero. A mí me dice nada más desconcentrando a la gente. Y yo, pues, mazapán para comer mientras cocino. Ah, yo pensé que era ese buen mazapán allá tú, ceviche. A mí me da mucha hambre. Mazapán mientras cocinamos, porque esto te... ¿Vas a revolver ese queso americano con el huevo? ¿O cómo lo vas a hacer? No lo sé. Voy a improvisar. Me encanta. Yo no sé. Yo lo corto y lo pongo ahí encima. Y va a quedar estupendo. Y ahora le pongo el huevito encima. ¡Ay! ¿Qué? ¿Le vas a poner el huevo ahí? ¡Qué asco! ¡Guau! Se ve delicioso. Pues cállate, porque cuando lo pruebe va a decir Sergio... Pero de igual, no, pero de igual. Yo voy a ir preparando mis leches. ¡Ay, no le puse sal! ¡Ay, qué bárbaro! Está batiendo su leche. Yo les platico, pues, la verdad es que el arroz con leche se puede hacer de mil maneras, pero justamente yo lo hago infusionando el arroz primero y también preparando mis leches aparte. Y nunca debe de estar las dos cosas. ¿Y de dónde sacas tu leche? El arroz con leche. Oye, iba a ser arroz con leche. Me voy a mentir, chicos. ¿Arroz con leche gourmet o arroz con leche de la calle? ¿Qué tanto criticas? Este va a ser un poco callejero. ¡Ay, como a mí me gusta! O sea, va a ser un arroz con mucha cal. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Aquí me veo, dice la otra, queriendo protagonismo. Paco, el equipo de Paco y Miguel va a preparar conmejo. El equipo de Ferca va a estar preparando un cuscús por ahí. ¡Ay, qué rico! No, cuscús no, es polenta. Pero, no, 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 pero eso es otra cosa. ¿La polenta a quién le había tocado? La polenta le tocó a Rafa, al equipo de Rafa. Y Rafa estaba preparando de proteína penado. Litsi, Jaivas, junto con Dicotica Antoral y con Laura Bosso, si no me equivoco. Y... ¿Qué dice acá? Ah, el rey grupero, Salmón. Está preparando Salmón y está preparando un puré de camote. Es que son tantos participantes, oigan, que, bueno... Ya queremos que sean menos. Sí, ya, porque de repente como que se olvidan los nombres. Pues yo ya estoy terminando y acabamos de empezar, ¿eh? Esto es comida rápida, rápida. Fat food, McDonald's se queda en bragas. ¿Qué tiene que ver McDonald's? Porque McDonald's es fat food, es comida rápida. Es fat food. Chicos, ¿cómo van esas preparaciones? Esto... Yo ya estoy terminando, chicos. Me encantó, me encantó las preparaciones. Esa es de la toma huevito, queso americano y ahora le al horno. Él me tuvo algunos inconvenientes. Porque andaba pidiendo un trapo, ¿eh? No sé qué inconveniente tenía. Te lo siento, chef. ¿Qué pasó? No, pues es que la importancia de tomar las ollas adecuadas para hacer cada cosa. Lo que pasa es que estoy haciendo el arroz, lo estoy impulsionando y en otro lado tengo mi leche caliente. Y este... Y era el rival más fuerte, ¿eh? La producción está siendo así. Pero ya está quedando, ya. Muy bien. Y acá la veo bien seria, ¿eh? Pues yo no he tenido ningún inconveniente, la verdad. Yo nací para esto. Oigan, ¿y qué tal si platicamos un poquito sobre lo que prepararon y ya lo que le presentaron a los jueces estos participantes? Que de repente se me olvidaron sus nombres y no sabían que existía un equipo. Pero bueno, les platico otra rapidísimo sobre el equipo de Ferca que les preparó, les preparó, les preparó, les preparó un cuscuz, como les dije. Hicieron una salsa de leche de coco con jengibre que sonó muy rica, la verdad. Sobre un atún. El atún se lo chulearon ahí, que se veía muy rico, que Ferca fue la que lo selló, los demás lo condimentaron. Pero yo creo que estuvo bien. El empletado se veía... Más bonito. Desentón. 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 Estuvo desentón. Y luego viene el de Rafa. Sí, Rafa, Raúl y Mambalia. Mambalia. Ay, es que no se podría haber llamado María. Mambalia. Mambalia o Mamalia. Mambalia. Dijo Rey Grupero en el primer programa. Pues prepararon un plato que se llama Santo Venado. El venado con hoja santa, que estuvo muy bueno, muy rico. Y el venado es difícil de cocinar y lo hicieron bastante bien. Y también, pues, hicieron el puré, que el puré, pues, les quedó terrible. Sí. Porque, de hecho, no sabía lo que era la... ¿Cómo se llama? La polenta. La polenta, que es un tipo de maíz y no lo supieron preparar bien. Les quedó terrible. Y sobraba el tocino del plato. Exacto. Y estuvo padre porque la carne del venado es una carne con sabor muy fuerte. Y la hoja santa es un condimento también muy fuerte que hay contrarresto. ¿Conoces la hoja santa, tú? No, yo no era el palo santo. Ah, ese... De hecho, creyó que era palo santo. No, la hoja santa no lo tomó. Oye, y muchos quisieran conocer eso. Pero la hoja santa es una hoja que tiene un sabor muy fuerte. Sí, es muy fuerte y es muy grande la hoja, es muy bonita. ¿Y después con qué nos vamos, Karen? Nos vamos con... Ah, no es cierto. Después sigue el equipo de Laura Lipsy. Lipsy, el tatí cantoral. Que ellas... Su plato se llamó Las Brujas de Salem. ¿Eh? Ya, ¿por qué sería? Pues dicen que son brujas. Pero ¿sabes qué? O sea, la verdad hicieron una jaiba empanizada. Bueno, no una, varias. Jaibas empanizadas con una salsa como un adobo y una sopita. Y la verdad yo no entendí ni madre es lo que le dijeron los jueces. Así que yo... Bueno, hubo una que dijeron que el adobo estaba como que bien. La sopita que como que parecía de esas de lata. Ajá. Que no estaba tan, tan chida. Pero yo la verdad como no entendí lo demás, voy a decir pues lo que yo opine. Que la verdad se veía de entrada súper bien. O sea, si se antojaba, se veía como que yo no soy tanto de comer jaiba así, literal. Pero se veía súper rica. O sea, a mí se me dio ganas de probarla. Y siento que la presentación estuvo bien. La sopa también estuvo bien. Y la verdad yo sí... Siento que... Sí, sí, claro, claro. ¿Sí te la comes? Claro que me la como. Y yo siento que sería uno de los platillos que se puede salvar. Eso. Sí, salga con China. Sí, Mario, ¿quién viene después? Pues precisamente siguió el equipo de Paco de Miguel con Soy Enfermera y este... Pues ellos cocineras. Soy Enfermera, que es la esposa del Capipers. Justo estaba ahí, este... Hicieron conejo. Siento que les... Y les quedó un poquito raro con el tema de la salsa. Que hicieron un pipián de construido que no le gustó a los chefs. Ah, como la textura. Exacto, la textura. Pero que el cocimiento, Luis lo sabe, o sea, cocinar conejo es bien complicado. Y entonces, fue un buen platillo. ¿Les gustó la croqueta del reto extra de las saladitas? ¡Ella! ¡Eh! La más rápida cochinera. La más italiana. La más de 30 minutos es gratis. 30 minutos o menos. La más italiana. Y ya más gratis. Y pues al final les gustó a Meli hacer ese platillo. No le pusieron nombre porque a muchos platillos no le pusieron nombre. ¿Plastillos? O no lo dijeron, lo contaron en edición. O lo contaron en edición. ¿Salió? Pero pues no fue un equipo ganador, pero tampoco le fue mal. Exacto. Y después tenemos el equipo de Rosana Agustín y Sandra Itzel que hicieron puerco. El puerco va muy bien con salsas dulces, con todo lo agridulce, con todo esto. Y ellos se limpiaron muy bien porque hicieron una salsa de manzana con chavacano. Como ven, con un risotto que estaba medio raro. El risotto la verdad sí se los criticaron. Tenían ahí una técnica medio extraña. Decían que estaba muy cansado, cuando en realidad no debería ser tan cansado. Más bien es como más preciso. El risotto a comparación del arroz es como más jugoso. Es más caldoso, es como un poco más pastoso se podría decir. Y se utiliza un arroz un poco más chiquito. Más chiquito. Y el arbóreo. Exactamente. Ah, mira. ¿Liste para MasterChef? Yo estoy listo para MasterChef. Él audicionó para MasterChef. Ah, sí, vayan a ver qué audicionó. Ah, sí. Vete y acá hay un pollito que se quiere comer contigo, dicen. Y por último, pues, le tocó al grupo del rey grupero, Javi y Fran, que hicieron, pues, un pescado de tres camotes encremado. Que sonaba muy bien de nombre, pero creo que no mucho de sabor, porque creo que solo les lavaron el pescado, el término del salmón, que decían que estaba bien, aunque otro juez le hizo probar y le dijo que no, que si le sabía bien era porque no era juez. Uy, ni cocinero, ni chef. El puré le dijeron que era terrible, una cosa abominable. Y lo mejor de todo, pues, fue los vegetales, que simplemente comentó a rey grupero que se le cayó la mantequilla encima. Y que así quedó, pues, imagínate. Ajá. Mete bien los dedos porque me tienes bien nervioso con tus deditos ahí de afuera. Cuando estás cortando, ¿eh? Ya, me dijeron tonta. Ah, sí, gatito. Mano, gato. Sí, como así. Ay, Sergio, este... ¿Qué? Pásame. No sé. ¿Qué necesitas, amiga? Voy a guardar eso. Tienes que tener cuidado y meter como los deditos y ponerlo así. Y así y... Y no sé. Yo me confundí porque todavía mi pizza no está... ¡Ay, puta madre! ¡No! Ya pasó. A ver, no, 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 no. Güey, tréeme, tréeme, papi, rápido, 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 rápido. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la servilleta? ¡Rápido! ¡Sergio, no, antes me pague, papi, papi! Ya voy. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada, chicos. ¡Ay, no! ¡Quita madre! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Y el dedo? ¿Y el dedo? ¡Me toca! ¡Que se caña al suelo! ¡Se caña al suelo, lo tira al suelo! Pero, pero, tres segundos, no lo tocó el diablo. Menos de tres segundos, está limpio, chicos. Ay, chicos, pero es cosas mejor. No se hacen esas bromas en la cocina. ¿Te creíste la cuestión? Es que se vio estar real, oye. ¡Dios! O sea, ¿se compró una salchicha? Así es lo grosor de sus dedos. A eso le llamo producción. Eso. Ella sí es, ella sí es 360. Yo sí, mira. Te lo juro que me imaginé como si fuera real. Y aparte Luis ya sabía, y mira, y se la creyó él también. Dios, qué horror. No, no, eso no se hace. No, no, para el Oscar. Oigan, pues ya llegamos a la casa de Sergio, para hacerla, para grabar la revisión de Masterchef. Entonces le tengo preparada una broma. Y, Walo, va a ser mi cómplice número uno. Porque el número dos va a ser Luis, nada más que todavía no ha llegado. Pero él me va a ayudar ahí arriba, ya que estemos en la cocina. Oigan, estoy aquí con Luis. Esta mujer es mala, es mala. Bueno, fuimos a buscar esta salchicha. Y tú vas a ser mi cómplice dos, que vas a distraer a Sergio en la cocina, para que no se den cuenta de la bromita. ¿De la bromita? ¿Qué consiste o qué se entera en la vida? En que estas salchichas se van a hacer pasar por un dedo. ¿Aquí? ¿A tu dedo? Entonces así como que picando, ya ves que... ¿Qué sí parece? Sobre todo en el color. Y ya ves que la vez pasada pues me corté con el pelapapa. Entonces va a ser creíble que me confundí. Y no sé, no. Yo me confundí porque todavía mi pizza no está. ¡Ay, puta madre! ¡No! ¿Ya pasó? A ver, no, 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 no. ¡Tréme, tréme, papá! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Qué hacemos! ¡Qué me tocó! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cel... ¡Adeus! ¡Ay! Llámenme para la Rosa de Guadalupe. Bueno, ¿y quién ganó? Bueno, pues lo veremos ahorita porque vamos viendo el programa en vivo casi. Cada vez que se van a comerciales nosotros comentamos. Así que por eso estamos bien chuecos. A ver, ¿aquí lo tienes en limón, Karen? Sí. Ya no te cortes, por favor. Porque es una bonita cocción en limón. ¿Cómo cuánto lo dejé? Como 30 minutos. Ok, ¿cuánto tiempo llevo haciendo este ceviche? O ya tienes así como... Es la primera vez que lo hago, la verdad. ¿Verdad? Ay, me encantan las manchichas. ¿Sabes por qué? Porque yo la verdad no soy como muy fan, porque esto lleva, bueno, puré de tomate, lleva naranja y va caldosito. Entonces yo la verdad como que no soy muy fan de eso. Le pedí la receta a mamá. Solo sí sabía que no era Guerrerense el que hicieron el programa pasado. ¿Quién está haciendo algo que me ve aquí? Pues tu maldad, amiga. Porque chile no he picado. Yo transpiro chile. ¡Ay! Uy, esto lo veo con muchísima leche. Se ve bastante bien, bastante bien. ¿Pero no quería quitarle leche? Pues sí, porque no quiero que se chorree la leche. Pues ya voy a sacar mi pizza. Antes la saqué, pero la tuve que volver a meter porque el huevo no estaba bien cocido. Y ahora él lo va a probar para que vea lo rico que me ha quedado. Y se llama mi plato. Italia está en la casa. No, no. Mi plato se llama Después de una buena cruda. Cuando tienes ganas de cocinar y le dices huevo y queso amarillo en la pizza. Y es que Sergio es italiano. ¡Ah, sí, poño! Iba a decir, je suis de sole. Y ese es fan, sí. ¡Yeah! Yo solo huevo y una pizza carbonara. Y una cojajola. Con acento napolitano. A ver, saca la pizza. No, bueno. Oye, la masa te quedó muy bien. Sí, le estuve toda la mañana. De masa madre. De masa madre. Hizo su masa madre allí. ¿La pudiste reposar y todo? Sí. Qué bárbaro. No, esto es plato de cruda. Posa que posa. Para probar. El plato de Sergio. A ver, cuéntanos el proceso otra vez. El proceso es muy elegido. Agarra la pizza de Loxo. Un huevecito lo bate. Lo echas por ahí. Le pones un poquito de sal al huevo. Un poquito de jamoncito. Y un poquito de queso de esto gringo Wouda. Americano. Y listo. Muy rico. El queso como que le da más cremosidad. Claro. Es que la pizza esa no sabe a nada. Por ahora va ganando Sergio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé. Se está desarmando la cocina. Por mientras que... Karen te está diciendo, ¿eh? Qué bárbara. Qué bárbara. Qué copón. Qué copón. Qué copón. Ay, hasta le voy a tomar una foto. Antes de que me lo deshagan. Bueno, rapidísimo. Les contamos. Ambalia y Rau... Ambalia. Ambalia. No, no, no. Antes, antes, antes. Hay que contar quién ganó el reto. Ganaron las brujas de Salem, que es Itatí, Lipsy y Laura. Laura. Y fueron las ganadoras y ¿qué tenían que hacer? Y las metieron al mercado junto con los jueces para que eligieran, hicieran parejas, había cajas secretas, ellos tenían que elegir, pero por medio de los olores, es decir, ellas no sabían lo que había dentro de la caja, pusieron ahí las parejitas y ya después se enteraron. Y ahora ellas tenían que elegir parejas de dos, parejas de dos, no de tres. Parejas de dos. Parejas de tres también son parejas. Parejas de dos. Porque disociados apoyan una diversidad. Sí, claro, de forma independiente para, no sé cómo las eligieron y por qué. Y otra gatada. Pusieron a Ernesto a cocinar cuando ellos habían matado al balcón. O sea, lo pusieron y él ya va a estar en el reto de eliminación, lo cual me parece triste. Exacto. Y para este siguiente, bueno, para este siguiente reto la invitada es Josefina Santa Cruz. No va a estar la chef, Sagi, en este momento, ¿ok? La característica de este, de este cocinado es que destaque sobre todo la proteína. Exactamente. Arrancó. Tienen proteínas poco convencionales. Exactamente. Vale y Raúl empezaron y les tocó tripa de res. Después, Sandra y Rey Grupero que le tocó dorada. A Rafa. Que la marca dice. A Rafa le tocó. ¿A quién le tocó? A Rafa le tocó el hígado. Con hígado, te hicieron sopa de hígado. ¿Eh? Hígado. Y después Natalia y Javi. 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 Yo lo puse con hígiga para. Javi. 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 Ay, no, eso, eso, yo no puedo con los insectos. La chikatana es rica. Ay, no, qué horror. Estamos a la linda. A Harold y a Camille le tocaron sesos. A Rosana y Paco de Miguel le tocaron menúes. Menúes rico, rico. Que es este, pues las mollejas, el corazón. Ay, amo, me encanta. A Ferca y a Fra le tocó pancita, que es muy gracioso. Ferca que le daba arcadas porque no soporta. Y he de decir que Ferca, por ejemplo, me está sorprendiendo muchísimo porque la casa de los famosos tenía o no me gustaba la imagen que estaba dando. Y aquí me está ganando. Ferca, la más, creo que vas a llegar a la final. Es que creo que Ferca aquí se ve como en su elemento. O sea, se ve muy relajada, como que él lo está disfrutando. Y pues yo creo que eso le está sumando puntos. O le dijo su manager, es momento de licitar su imagen, hija. No, pobrecita. No necesitar masterchef. Y como tú decías, Itzel y Ernesto, ¿qué cocinaron? Pulpo. 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 Pulpo no me parece una proteína difícil de hacer, la verdad. Es tardada, solamente. Tardada. Ay, cómo no. El cocido, sí. Pero me refiero a que, a diferencia de las menudencias, a diferencia de la pancita, que son cosas tan poco convencionales, el pulpo es algo que se puede usar más comúnmente. Ay, me duele madre. Yo estoy orgulloso de mi plato. El pulpo, pues ahí, pues la espantadita, ¿no? La espantadita que es para que... Prueba el plato de Karen. Está muy bonito. No lo deshagan. A ver. Para que ella deje de hacer fotos, para que deje de alimentar su ego y empiece ya a opinar el programa. Ay, qué nervio. Pues mira, el emplatado, yo le pondría de una manera más estética a las galletas. Ay, no. Más estética. Va ganando mi emplatado con la pizza. Ay, horrible. Por acá, por acá el aguacate, pues ya sabemos, ¿no? Lo que lleva, lo que lleva un bonito ceviche. Vamos a probarlo. Ceviche peruano, ¿no? Dilo. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama ceviche guerrerense. De verdad. El verdadero ceviche guerrerense se llama. ¿Pero qué lleva? Ay. Lleva pescado. Ya había dicho que era robalo. Bueno, es. Lleva camarón. Lleva puré de tomate. Lleva azuque bonita naranja, limón, pepino, cebolla morada. Lleva también cilantro. Lleva pescado. Esa cosa verde. Cilantro, jitomate picado. Esta cuchara ya no se puede meter acá, así que. Ay, arruinando. Si hay que probarlo, pues. Y tómale a tu agua de coco para acompañar, porque es ahí parma. Ay, yo quiero agua de coco. Esto está muy, muy de la costa. Qué rico, ¿eh? Para enjuagar. ¿Y el agua de coco de qué marca es? Por si la gente lo quiere encontrar. Cortesa. Cortesa y palma. De hecho, es literal como si es. De coco. Lo estuvieran sacando del coco. Ay, qué rico. Pero esto, ¿de dónde lo trajeron? Estás, no. El hermano de Karen, creo que es. Es de Guerrero, el agua. Es de Tapas Iguatari. Está riquísimo. Qué rico Cortesa y palma, ¿eh? Ajá. Cómpralo. Ay, tiene pedacitos de coco. Que de hecho, a ver, aquí mismo, a ver, yo por ahí tengo un agua. Yo voy a probar esto. Un agua chusca, que ya por el empaque sabrán qué es. Ajá. Empieza con acapulna. No sé si esto se tiene que agitar. Ay, esto está malísimo. Ay, por favor. No, está riquísimo. Me encanta. Estaría malísimo porque pone chile y en 3, 2, 1, Sergio se empieza a convulsionar. No, no me pica. No va a excitar. No pica. El chile es afrodisíaco también. Bueno, déjame un poquito, a ver, vamos a hacer la diferencia. Prueba esta. Prueba esta. No, pues esto no sabe a nada, ¿verdad? A ver. A ver la diferencia, ¿no? Es verdad. Y mira esto, o sea, hasta te estás desablando. La acabas de abrir. Qué fuerte. ¿No? ¿De verdad la acabas de abrir? ¿De verdad? Sí, la acabas de abrir ahorita. O sea, vean, por favor, el agua que nos trajo Karen, que tiene pedacitos de coco, que está tiernísimo y súper rico. De hecho, ahí hay más en el verde. Fuera de broma, sí tiene mucho más sabor esto. Y mira que yo compraba mucho de esta, ¿eh? No, pues la menos. Esto seguro que trae azúcar, ¿no? Oye, ¿y esto dónde la puedo comprar? En corteza y palma. Y pone 100% natural. Ay, aquí vamos a poner las redes porque la verdad soy bien tonta. Es que Luis le faltó. Ni modo. A ver. Yo voy a seguir comiendo porque me gusta. Es que le debiste haber comido con la saladita. Es que las saladitas son dobleadas. Saladita con el ceviche y el agüita. Que yo me las como con totopos porque no soy muy fan de las saladas. Ay, a mí me encantan las saladitas. Sí. Ay, un poquito de aguacate. Ay, hay más, ¿eh? Miren. ¿Sabes qué le pudiste haber puesto en el emplatado ya como final? Toquecito final. Para darle más altura. Unas así de cebolla morada, pero bien finitas. Así, volcando hacia arriba, como cruzaditas. Nada más para. Y por último, ¿quién cocinó el último plato? Yo vine a cenar. ¿Y quién cocinó el último plato? Esa no, oria. Yo hice un delicioso arroz con leche que ahorita vamos a probar después de este corte. Parece veladora. No, no, vamos a probarlo. Parece veladora de Sara. Pero vamos a probarlo, da igual. Está un poquito caliente. Ay, me encanta que me quita la luchita. Ya le mató las papilas musculativas. Siento que está en su toquecito de dulzor. La neta está bueno, ¿eh? O sea, ¿dudabas? Sí. La competencia, señora. Sí, señora. Pensé que él solo hacía crecer el pelo y ya. Vayan a mis redes sociales porque sí hago crecer el cabello. Es cierto que es un poco, es un poco de tianguis, es un arroz con leche un poco de tianguis, pero no, no, mentira. No, está riquísimo. La verdad es un arroz con leche muy casero. Ya puede ser monjita. Vamos. Está riquísimo. Sí, lo infusioné con, con este, con cáscara de limón y naranja. Sí me llegó. Y canela. Entonces, pues bueno. Zanahoria la masa. Está rico porque está muy cremosa y aparte no está empalagoso, no está muy dulce. Y justo no está pelmazado porque yo lo lavo antes. Es un tip de abuelita. O sea, laven el arroz para quitarle el almidón y con la grasa de la leche es como se hace la cremosidad. Y de hecho, no es necesario dejarle el almidón. Lávenselo antes de. Claro. Mira, la verdad siento que está como muy aguadito. Porque va, no, espérense, porque siento que el arroz con leche va un poquito más denso, pero a mí, a mí, a mí, a mí me gusta así. O sea, literal como que se sienta la lechita. Sí, porque. Que se sienta la lechita de la rosita. La lechita, porque está caliente. Y bueno, chicos, traten de siempre probarlo un poquito más frío aquí porque estamos en cocina de televisión. Claro, acaba de recién salidito del horno. Y vamos a seguir viendo el programa para comentar quién gana. Un revoltijo de preparaciones en el estómago. Estoy orgullosa, fíjate. En disociadas, ¿cómo lo pueden comprar? Ah, está la foto. Así es. Solo ponen quiero el ceviche de Karen y se los mandan. Karen va y además va a llevar su agüita de coco. Que ahorita voy a abrir otra porque no manches. Pues el reto, continuamos con MasterChef, arrancó con Harold y Camila, que hicieron, con el nombre de todo esto en la mente, porque sí, les tocó cocinar sesos. Sí, hicieron tacos de sesos. Y pues aquí parece que hubo ambigüedad. Les gustó, pero no, pero sí. Yo creo que son, porque todavía no lo han dicho, pero creo que van a subir. Sí, hicieron unas salsas choconostle, choconostle. ¿Saben lo que es el choconostle? Es una tuna. Es una tuna que tiene más acidez, que es como un poquito más fuerte el sabor, por si ustedes no sabían. Y bueno, ¿con quién seguimos? Yo acá traigo la cortina. Pues Agustín y Rafa. Agustín y Rafa, que hicieron hígado, hígado hicieron, se veía tan deliciosa. Es que ¿sabes una cosa? La sopa de hígado. Luis, el hígado es un platillo bien difícil de hacer. Y aparte la textura. Y que no le gusta a todo el mundo. Yo lo detesto. Yo me acuerdo que con mi pareja, el primer plato que me cocinó fue hígado. Y era, ay, toma, come. Y yo, me encanta, me encanta. Y estaba que no podía hasta que a la media hora me dice, ¿no te está gustando? Y yo, no, no puedo comer. A mí, no, a mí mi mamá una vez me hizo de desayunar, me acuerdo, hígado encebollado. ¿De desayunar? Ajá, hígado encebollado y de tomar chilate, que es una bebida de guerrero, pero la verdad la combinación estuvo pésima. Desde ese día odio el chilate y odio el hígado. Porque aparte el cebollado, porque no manches, odio la cebolla. Imagínate ir a la escuela después de tener el hígado encebollado. Esa es la comida favorita de mi roomie. Ay, no le has tocado. Y después, ¿con quién continuamos? Es que yo no los tengo en orden. Con Natalia y Yaguy, yo por orden si los he ido. Porque ellos hicieron algo muy característico. Sopes chicatanos. Ah, sí. Muy buenos. Con la hormiga chicatana, que le pusieron así una vasocita de frijol, le pusieron aguacate, le pusieron la hormiguita chicatana. Yo creo que lo salvó porque el aguacate le han de haber puesto muy buena acidez. Oye, también. Muy buen bonito, muy buen todo. Dijeron que les gustó que no fue el característico taco de chicatana, porque acá en México es como muy común hacer taquitos de hormiga chicatana. Entonces acá hicieron un sope y entonces le dieron un twist. Que no lo esperaban porque. Y de gaberas aquí no. Y de gaberas aquí no. Un cambio. Bueno, hicieron un cambio, un giro inesperado. Entonces va a ser que experto cocinero o qué? Experto. El experto cocinero. Exacto. Es el sopecito. Ay, el experto cocinero. El gran experto cocinero. Es que les tuvo un padre hacer un sope en lugar de un taco y eso fue lo que les dio. Muy de cantinas. No, qué asco las chicatanas también. De esas sabía un chingo en la casa de mi abuela cuando llovía. Y no, pero ella agarraba una tortilla y yo era lo que pasaban. Hambrita de lluvia. Pues después le tocó el turno a Mambalia y a Raúl. Mambalia. Ay, yo me sé el nombre de esta chica. Hicieron tripa de res. Mamalia. Fíjate que de todo lo que cocinaron, la tripa sí me gusta. Sí, pues les quedó seco, seco, seco. Sí, verdad. Es que la tripa es muy delicada para cocinar. O sea, de que si no te queda bien cocida, se siente chiclosa, horrible. Y si se te pasa de reata, queda dura. Yo reconozco que tampoco puedo con la tripa. Oye, que justo les cuestionaron la salsa que se les pasó de picosa. Pero pues si han comido tripa, pues tienen que tener la salsa bien picosa. Sí, es que la tripa primero se puede hervir. Ya cuando se le quita todo el agüita, se pone a fritura profunda, que son 180 grados Celsius. La fritura profunda es todo lo que el aceite tape el alimento. Así. Y ya después. Y tapa, pa' adentro. Exacto, que tape la tripa. ¿Y quién más? Pues, no sé qué ha escrito aquí. Ah, que estoy viendo el telepronte. ¿Paco y Rosana hicieron menudencia o qué? No, pero aquí pone. Ah, Paco y Rosana, sí, Paco y Rosana. Menudencia, sí. Sí, eso, menudencia, fans. No había entendido el título. Fíjate que. Se llama menudencia. No hay nada que se llame menudencia. No hay nada que se llame menudencia. No hay nada que se llame menudencia. Igual mi abuela hace mucho ese platillo de menudencia, pero no me acuerdo si era como cosas de la res. Ajá, sí. Pero aquí dicen ustedes que eran que molleras, molleras, molleras. Molleja. 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 Molleja, la que tengo subida. Molleja, la que se me caído. Sí, son mollegas, corazón, todo lo que son. Digo, a mí sí me encanta como quiera eso del pollo. Puede ser de rezo de pollo. Y es que acá le pusieron un toque más allá, porque lo hicieron con vino blanco. Las amigas de pollo, vino blanco. Menudencia gourmand. Lo que sí les criticaron es que le pusieron demasiado puré de papa en la parte, bueno, como base. Podría ser, como hay más puré de papa, es como puré de papa el protagonista y no las menudillas. Claro, y contradecía el principio del plato, que era que la proteína tenía que ser lo principal. Ay, niños. Y después llegamos al momento más emotivo, porque Sandra, que nunca ha llorado en lo que vamos de programa, junto con Rey Grupero, ¿qué hicieron? Hicieron los episodios y ya está bien seca. Hicieron. Ríenla. Mi amor se llamó el plato. Hicieron un dorado, que es un pescado. Hicieron un caldito, que le recordó a la mamá de... A la mamá de... A la mamá de 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 la mamá. No, y fue muy bonito y los dos lloraron. Y se abrazaron con el juez, no. Rey Grupero ya pegó su chicle ahí con Sandra Inseldi. Dice que su próxima novia dice, no, ahorita Rey Grupero está muy feliz con su novia Brasil. Y vamos a decir una exclusiva. Alguien de aquí tuvo lío con Rey Grupero. Te dije que no lo dijeras. ¿Pero quién fue? Yo no he dicho nombre. Yo no sé la sexualidad de Rey Grupero. Rey Grupero. No, la verdad, Rey Grupero es un personajazo, es un tipazo. ¿Tú lo conoces? Lo conozco desde hace un buen... De hecho, a mí Rey Grupero, yo se lo dije, me caía mal. Porque las bromas que hacías, me hacía un tipo muy pesado. De hecho, un día lo conocí saliendo de un antro y, no sé, de una cosa desagradable. No, no, no. O sea, como que estaba... No, no sé. Sí, tapa para dentro. Como que dije, no. Después ya tuve la oportunidad de conocerlo en otro... En otra fiesta, me parece. Y la verdad, ahí conocí la calidad de persona que es Rey Grupero. Y justamente esa... ¿Cómo se llama? Esa... ¿Dualidad que tiene, tal vez? Facilidad también de ser como es. Mira, tiene muchísimo... Mira, allá atrás me están haciendo unas señas bien feas. Si no te cae bien Rey Grupero, te puedes salir. No, no, no. ¿Pero por qué Rey Grupero? No, a mí me parece muy... No, Rey Grupero es un personaje porque trae acá... Hacía como bromas, ¿no? Porque no sé qué, hacía bromas muy pesadas. No, que mira, por estarme siento... Como la tuya de cortarte con el dedo. Ándale. No, hombre, las de él estaban más pesadas. Por eso se metió en mucho problema. Pero ahorita creo que Rey Grupero, mira, está mostrando el... Yo creo que realmente la persona que es bromista. Sí. Talentosa. Y la verdad... Pues es muy nuestro. Mira, me peiné, me peiné igual que él. Para que te vieran. Para que... O sea, somos... Es Team Grupero. A mí me cae bien, la verdad. A mí también me cae bien. Y después vino Ernesto E. Itzel. Estuvo ese platillo bastante complejo porque hicieron pulpo. Le pusieron una salsa que estaba muy buena, pero lo que les comentaban los chefs es que el guacamole le mataba mucho el sabor al pulpo. Sí. Porque tenía que ser el protagonista, obviamente, el pulpo. Entonces, pues, ellos fueron los primeros en subir al balcón. Yo digo, yo lo que hubiera hecho, hubiera agarrado ese adobo, lo hubiera puesto así como un espejo. Después hubiera agarrado el aguacate así como cortina. Y sobre eso hubiera puesto el pulpo, pero... Yo hubiera hecho un arcoiris, dices. Y, pues, el último grupo fue Fran. El último grupo de dos. Ferca, grupo de dos, que no es trío, que no es doble. Bien disociado. No me permite nada esta chica. Bueno, Fran y Ferca. Pareja de tres, grupo de dos. ¿Qué hicieron Fran y Ferca? ¿Tú qué lo sabes todo? Hicieron pancita. Por si sabía, por si creías que no estaba al pendiente. Mientras lavaba platos, yo veía. Hicieron una pancita y les dicen que les faltó sal. Una pancita, nada más chiquita. Que les faltó sal, pero la verdad, también la pancita es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. No, para lavar la pancita, para poder consumirla. Es uno de los alimentos que yo me pregunto, ¿por qué consumimos? Sí, porque es una cochinada. Perdónenme, pero es una cochinada. Es que le ponen hasta cal, así para limpiar. Sí, cloro, jabón. ¿Y quiénes subieron arriba? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? No, arriba, al cielo. ¿Quiénes fueron las más de ahora, de esta prueba? Natalia Yawi y Sandra y Rey Grupero fueron los que subieron al balcón, papá. Y también subió Paco y... ¿Con quién estaba Paco? Con esta... Y con Rosana Najera. Y con Rosana. También subieron porque es que estamos hablando y está pasando justo la tele. Y subieron, y subieron. ¡Ay, también Harold! ¡No! ¡Ay, sí, no te cuéreme! No, la chica Fernández. ¡Ay, Harold! Ay, un poco. ¿Sí? ¿Por qué nos salvaron? Es que estamos en vivo. No, porque nos hablaron bien. Y los que subieron para abajo, pues, son los que quedan ahí. Yo en mi casa siempre, en mi tierra siempre dicen, sube para arriba, baja para abajo. La última pareja de tres. Y nada, pues, vamos a ver cómo va esta última prueba y en qué consiste. Y ahorita se lo comentamos. El que de plano no ha subido para arriba es Ernesto. Ernesto no, siempre para abajo. Pero vamos para abajo. Y ya lo mataron dos veces. Pues ya está acabando MasterChef. Ya. O sea, ¿cómo? O segundo episodio, ¿eh? O segundo episodio. ¿Qué dices? ¿El episodio? ¿Para que acaba el programa? Yo voy por día. Yo voy por día. Yo me dijeron un contrato de tantos episodios. Todavía se me olvidan todos los que están dentro de mi eje. Todavía están rodando, imagínate. Pero para avanzar más rápido, deberán de sacar de a tres ya. Sí, verdad. De a tres por capítulo. Que hay algunos muy malos. Sí. Y la verdad es que sea. Yo la verdad, digo, no sé. No entiendo por qué tanto participantes. Siento que deberían de quedarse, no sé, ya así por mucho sus quince. Ajá. Pero o menos, pero un casting así bien rudo que digas tú, no inventes. Qué difícil tener que sacar a uno y que cada que salga uno cause polémica. Te digo por qué. ¿Por qué? Porque así son veinte o treinta programas. Ajá. Ay, pero no. Y como si les deja. Si no, se acabaría rápido. No, pues mejor sacar temporadas más seguidas. Qué sé yo. Eso sí. Oigan, pues de retroaliminación tocaron los peces. Estuvo fuerte. Hubo accidentes como el de Karen. Ajá. Alguien se cortó su dedo. Pero de verdad. Se cortó media yema. Se cortó media yema. Pero esto se agona limpia. O sea, lo mataron dos veces y luego ahí se mata el solo. O sea. Pobrecito. ¿Verdad? Oye, pero pues bueno. Ajá. Ajá. Acá estoy enamorado. Estoy enamorado del Chajal. ¿Quiénes son los que se nos fue la luz? Se fue la luz. Cosas del directo. La pila ya se fue. ¿Quiénes son los que se fueron ya? ¿Entre quiénes estaba la eliminación? La eliminación estaba entre Agustín y ¿quién era el otro? ¿No? Y Raúl. Y Raúl cuando vale. Estaba entre ellos dos. Pero pues el que se fue. Agustín, patitas, pa' qué te quiero, ¿verdad? Que Raúl se me hace que como que su personaje es como muy contestón. Y a la larga de eso va a molestar a los chefs. Porque los chefs son como muy determinantes. Y Raúl a todos dice que no. Yo le doy también una corta duración. Sí. Yo siento que va a ser el siguiente. Como cocineros nos voy a encantar. Y rey gru, pero aquí donde lo veis va a durar. Yo no sé por qué, pero me ha llegado. Una visión. ¿Qué será? Selena. Selena Gómez, señores. Selena está embarazada. A Agustín le tocó cocinar este pez que se llama Pámpano. Pámpano. ¿Y qué pasó? Que tuvo sobrecocción. Porque no lo conocía bien y lo puso ahí en aceite y mucho tiempo. Y la que se pampané. Sí, y un puré de papa que parecía sopa de papa, pero bueno. Otra vez se nos fue la luz mientras el de acá. No, pero no la prendas. Si no tiene pila, no tiene pila, se va a volver a apagar. Es mejor dejarla apagada. Te lo juro. X. Y pues ahí está. Adiós, Agustín. Pues muchísimas gracias. De verdad, este ha sido el programa, nuestra segunda revisión. Por favor, si les gustó el contenido, suscríbanse. A ustedes solo un clic, pero para nosotros no podemos cobrar hasta llegar a los mil. Esa es la vida. Por favor, suscríbanse, porque es muy importante. Para tener más luz que la gente tenemos ahora. Y no tener una pilita ni este. Que es de broma ni grabar con un poco. De nada. Pero bueno, a lo mejor el próximo episodio les traigo una masita y algo. Y estamos armando acá empanaditas en lo que platicamos. O no. O no. O no. Pues muchísimas gracias. Yo soy Sergio Velasco. Yo soy Marieta Mayo. Yo soy Karen Elizalde. Yo soy Luis Várez. Y estamos en Disociados.